Hola, soy Jaume y voy a contarte noticias curiosas. Suscríbete al canal YouTube de ¿Qué? y síguenos. Investigaciones absurdas que han llegado a ganar un premio Nobel. Sabemos que hay muchas y muchos progresos que suelen hacerse en varias ramas. Estamos ante una serie de avances que no siempre han llegado a ser como esperábamos. Hay investigaciones absurdas, pero que han tenido un fondo único. Quizás sean más prácticas de lo que podemos pensar. Además, incluso han ganado un premio Nobel, que siempre es un buen paso para que puedan seguirse avanzando con ellas. Así que nosotros también avanzaremos mostrándonos algunas de ellas. Por ejemplo, saliva para limpiar. Aunque quizás sea algo un tanto complicado de imaginar, es cierto que se trata de una de las investigaciones absurdas. Limpiar con saliva no es tanto una investigación, porque si nos paramos a pensar seguro que lo hemos visto hacer a mucha gente. Hemos vivido aquella época en la que nuestras madres humedecían ligeramente con un paño y lo con saliva y luego lo pasaban por nuestra cara o nos manchábamos al comer jugando y también hacían lo mismo en casa. En alguna ocasión nos hemos encontrado con este momento, que ha sido incómodo, ¿verdad? Bueno, pues ahora que nos digan que la saliva sirve para limpiar quizás no es algo que nos pille desprevenidos. Aunque sí que lo harán cuando sepan que lo que se limpia con ellas son obras de arte. Según parece, una de las conservadoras del MoMA limpia con saliva cuadros de Picasso. Al estar compuesta de agua al 90%, es uno de los remedios perfectos, dice, para eliminar todo el polvo de las obras. Aunque es un trabajo cansado que lleva bastantes horas porque la saliva se va acabando y no siempre es válida. La alimentación también dice mucho de qué tipo de saliva tenemos y si va a servir o no, lo decimos en serio. Aunque esto no nos parezca, también hay que cuidar esto. Vamos con el Nobel de Medicina Reproductiva. En ocasiones un paso sencillo nos lleva a averiguar si el cuerpo está respondiendo de una manera sana y habitual. Hay muchos problemas que pueden llegar a tener las parejas a la hora de decidir tener un niño. Y en ocasiones vienen por parte de ellos o de ellas. Los estudios completan que en los últimos años ha aparecido más casos en los que nosotros, los hombres, somos los que contamos con mayor problema en este terreno. Uno de los estudios para saber que el miembro funciona bien sin pasar por el médico fue el siguiente. Había que envolver el pene en una hoja de sellos. De estos sellos que llevan las cartas tradicionales. Como por la noche se pueden tener erecciones involuntarias durante las horas de sueño, este método lo iba a confirmar. Si las líneas de punto que llevan los sellos estaban rotas, significaba que todo funcionaba bien, que había erecciones. Puede parecer tonto o disparatado, pero el experimento funcionó. Otras investigaciones sobre cálculos renales. Como todos sabemos, los cálculos renales, o las piedras al riñón, pueden ser muy dolorosas. En sí es un trocito de piedra, de material sólido, y entre sus componentes hay sales de fosfato y carbonato cálcico. Así que cuando el dolor se intensifica, hay que operar para eliminarlo. Pero parece que las nuevas investigaciones han dado en la clave para no tener que llegar a eso. Habría otro método más divertido sin pasar por el hospital. Este es el caso de un premio Ig Nobel, que son los premios anti-Nobel, los premios que se dan a investigaciones que no llegarían nunca al Nobel. Se lo ha llevado un estudio que dice que hay que montar en una montaña rusa y que las piedras pasarán a mejor vida. Pero eso sí, si lo quiere probar, siéntese en los vagones de atrás. Eso lo hicieron comprobando viajes en Disney World y a través de unos modelos de riñones que estaban impresos en 3D. Y dicen que funcionaba. Ver para creer sin duda. Premio de Antropología. Seguramente en tus visitas al zoo, cuando eras pequeño, lo has hecho más de una ocasión. Te ibas donde estaban los chimpancés y habrás imitado lo que hacían ellos. Es algo de lo más habitual. El estudio ha ido sobre ello. Si tú los imitas, que sepas que ellos a ti también te van a imitar. Quizás no consigas verlo. Pero desde luego, se ha comprobado que ellos no se quedan nunca atrás. Algo que ya no estamos imaginando, como una especie de duelo entre ambos. Un momento de lo más original que se podría producir es que mientras tú imitas al primate, y él también haga lo mismo contigo. Parece que todo esto se llevó a cabo en un estudio, del que salió el premio Ig Nobel de Antropología. Quizá una idea un tanto absurda, sí. Pero desde luego bastante real. Y que nos hemos encontrado, seguro, en varias ocasiones, pero nadie lo ha querido comentar. La dieta del canibalismo. Es cierto que puede sonar un tanto inquietante, pero es otra de las investigaciones absurdas que han conseguido un premio Ig Nobel. En este caso sería el premio de nutrición, por todo lo que aportan los datos concluyentes. Siempre estamos pensando en las calorías que ingerimos a lo largo del día. Pues bien, se ha determinado que las calorías de una dieta de canibalismo humano son bastante más bajas que otras donde la carne es protagonista. Pero claro, tampoco debemos asustarnos antes de tiempo, porque no significa que para realizar el estudio tuvieran que comer carne humana, sino que se basaron en datos del paleolítico. Mejor que haya quedado ahí, ¿no? Que no nos pongamos por delante a devorar personas. Economía y vudú es otro de los términos que realmente no suelen ir ligados, pero que se han investigado. Cuando hablamos de temas absurdos, cambiaría todo, porque sí parece que en el terreno de la economía hay una serie de datos bastante concluyentes, pero que poco o nada tienen que ver directamente con el dinero, sino más bien con el entorno de trabajo en sí. La investigación ha determinado lo bueno y relajante que es el vudú para los empleados. Cuando hablamos de vudú, nos referimos a esos muñecos en forma de jefe que siempre tenemos en mente hacer alguna vez. Según parece, los datos que arroja el estudio son concluyentes. Este detalle puede cambiar por completo la percepción de los empleados, así como su rendimiento en el trabajo. Sin duda es una buena técnica, ¿no? Para que calmen la ansiedad. Bueno, pues por esta investigación, otro premio Ig Nobel. Premio en psicología. Otra de las ramas que siempre da mucho que hablar, pero que nos arroja datos concluyentes. Lo cierto es que la psicología también merece la pena que esté en nuestra atención. Por ello, hace unos años un grupo internacional de investigadores consiguieron el premio Ig Nobel. Descubrieron o intentaron descubrir la frecuencia con la que mentimos o con la que miente alguien patológico. Hicieron la pregunta directamente a más de mil mentirosos cuando obtenían la respuesta, los investigadores tenían que decidir si realmente, en esto, esos mentirosos estaban diciendo la verdad o no. Según parece, los adolescentes eran los que más mentían, pero los adultos tampoco se quedaron atrás del todo. Se dictaminó que un par de veces al día sí que contaban mentiras los más patológicos. Una más, leer las instrucciones de uso. Es otra investigación absurda que nos parece más absurda aunque sea como un trabalenguas. Pero es que, la verdad, en este caso estamos hablando de un premio Ig Nobel de literatura. Más allá de todas las obras que tenemos y de muchos autores, en este caso no se trata de nada de ello, sino de un estudio que ha sido capaz de demostrar que la gran mayoría de las personas no nos molestamos en leer las instrucciones de uso de los productos que compramos. Así que, aunque parezca un tanto extraño, hay bastante razón cuando vemos que tenemos problemas para manejarlos y no nos hemos enterado. ¿No creen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!